Bienvenidos al Corazón de las Palabras. Conduce Pablo Silva Olasábal. Produce Gustavo Germán. A auspicia Biblioteca Nacional y Centro Cultural de España. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay. Bienvenidos a La Máquina de Pensar. Arrancamos una semana, una semana surtida, ¿no? No está dedicada esta semana a algo en concreto. Dijimos a Sabater, Tomás Abraham, Videla, Medio Siglo de Historia Uruguaya. Esos son los cuatro temas que vamos a tratar durante esta semana. Una semana en la cual, bueno, vamos a empezar a repasar algunas cosas que tuvimos grabadas del año pasado, que estuvimos recolectando, seleccionando y atesorando para ustedes en estas semanas de enero. Creo que este enero, bueno, lo que tiene es los mosquitos, el calor y que uno escucha otra cosa. De otro modo tiene otra disposición, otro tiempo. Tenemos a Jorge Pozzi ahí en los controles de la máquina de pensar. Lo tenemos al flaco Germán. Y le damos, arrancamos ya la semana con Medio Siglo de Historia Uruguaya. ¿Cómo lo va Oscar Brando? Bien, Pablo, muy bien. Medio siglo ya viví de Historia Uruguaya, viví un poco más de Medio Siglo. Algunas cosas son de memoria. Podrías decir, soy Medio Siglo, ¿no? No, no, no. Algunas cosas ya de la primera parte ya son de memoria, de mis autobiográficas. Entonces, 1960-2010, Medio Siglo de Historia Uruguaya, es un libro, un libro muy grande, editado por Banda Oriental, coordinado por Benjamín Nahum, y que intenta, algo muy ambicioso, trazar un panorama, aprovechando que Banda Oriental cumplía 50 años el año pasado. En 61 al 2011. En el 2011, el año pasado no. En el anterior, ya. Y ahí, aprovechando esos 50 años, bueno, surgió este planteo que es encarar un poco la economía, los Medio Siglo, aparte, estamos hablando de que termina el 2010, digamos, ¿no? Hay poca distancia crítica para hablar de los 50 años en economía en Uruguay, 50 años de la política, la evolución política en Uruguay, obviamente de los movimientos sociales de la sociedad, también 50 años en la educación, lo que está ocurriendo hasta ahora hasta el 2010, pero yo diría que todo eso en la cultura le tocó el tema más complicado yo creo que sí, porque el tema dar un panorama de los años, de 50 años en la cultura, en todos los o en las disciplinas más importantes es bravo porque es un panorama y es ahora me acordaba de el negro delgado que decía cuando estaba en la intendencia pero yo en la comisión de cultura en la dirección de cultura tengo el zoológico, el parque Lecoc y entonces empezaba a enumerar las cosas tan diversas que tenía dentro de la dirección, que claro se hacían un poco inabarcables no, yo creo que la dificultad particular de la cultura ahora después vamos a ver si las cosas se pueden sumar y en qué sentido se pueden sumar es esa diversidad la complicación que tú decías sobre el tiempo presente la tenemos en todas las disciplinas la realidad se mueve me decía José Rila que es uno de los colaboradores del libro bueno, era a propósito de otro trabajo pero que también llegaba hasta el presente ya uno quiere publicarlo ya porque la realidad se mueve y cuando lo terminaste ya desearías cambiarlo porque algo se te agregó o se te desagregó si, y algo agregó algo que digamos desmintió lo que estabas diciendo las líneas que estabas diciendo o las exageró y las dobló dobló la apuesta a mí me pasó me pasó con este libro que bueno voy a hacer el chiste que hice en la presentación digo la cultura uruguaya o la historia uruguaya o el Uruguay este vamos a veces bastante bien pero siempre adelantamos o atrasamos un poco y como no somos un reloj suizo entonces bueno 1960-2010 en realidad no son los 50 años de banda oriental digo ahí atrasa un poco y tampoco sale a los 50 años de banda oriental porque sale en el 2012 y también atrasa un poco ¿no? este pero si yo no recuerdo mal yo terminé de hacer el trabajo lo escribí en en el verano 2010-2011 ¿no? en ese en ese periodo este y bueno el libro estaba planificado para salir en el 2011 y yo lo cerré creo que fue en febrero o marzo del 2011 este que creo que incluso hago una alusión a al carnaval de del 2011 ¿no? o sea un carnaval de dos años atrás van a tomar el tema sí sí yo pasaba un día por 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 la este estaba por la este estaba caminando un domingo por Ramírez y pasé frente al teatro verano y me puse a mirar las las banderas publicitarias del teatro verano y y pensé carnaval una fiesta popular entonces popular eran las cuatro o cinco empresas este más ricas del estado este más una media docena de las empresas mejor ranqueadas en el en la bolsa de valores este y yo decía pa ¿cuánto dinero mueve esto? vamos vamos a revisar lo de popular o no vamos a revisar lo de popular o lo de popular no tiene nada que ver con la cantidad de dinero que ingrese o egrese y yo digo esto lo cuento después podemos hacer alguna observación sobre sobre ese aspecto de la cultura y de las industrias culturales y todo ese rollo pero yo lo cerré en ese momento y yo igual en ese momento tenía algunas intuiciones yo digo esto está cambiando acá hay algo que este se va a modificar pero bueno vos en algún momento tenés que cerrar el libro se demoró pasó todo el 2011 y entró el 2012 y cuando yo vi que entraba el 2012 y realmente vi que algunas cosas habían aparecido yo que sé en un horizonte brumoso pero que parecían interesantes de de observar dije bueno déjeme hacerle aunque sea una coda una adenda no sé cómo se llama este una observación final porque me parece que en este 2011 la famosa publicidad ahora que hablábamos con el flaco Germán en el corredor del nuevo uruguayo no es que hubiese cambiado gran cosa la realidad pero suponía este una versión de la realidad y la difusión de una imagen de lo uruguayo o de del uruguayo un cambio un cambio en Uruguay y aparte esa imagen digamos se potenció o dio para difusión para discusión más allá de lo que de la publicidad ahí puedes decir varias cosas distintas fue un invento de unos publicitarios que tenían que hacer una publicidad de tal cosa y entonces se les ocurrió vamos a inventar un nuevo uruguayo o fue una percepción más o menos afinada o refinada cada uno verá este de 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 un espíritu menos llorón menos este digo por supuesto de de mucho mayor posibilidad de consumo de mayor posibilidad de consumo en algunos sectores eso se podía cuantificar y creo que la publicidad estaba apuntando fundamentalmente a eso este un un clima no sé una una especie de de aire que 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 cambiaba el sentido un poco este enquejoso que que nos había dado por ejemplo yo que sé la última encuesta que yo había revisado era la del 2009 de la Rockefeller y bueno si este todavía estaban las expectativas de este de pero seguíamos siendo un país un poco llorón si 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 fuéramos un país y si fuéramos llorones todos los que vivimos en ese país y había algo que que se modificaba entonces viste de último al último momento dijo bueno yo había tenido una intuición lo había dejado picando cuando cerré y conseguí agregarle una una nota muy leve este de último momento en ese sentido claro que los los bienes culturales se mueven adquieren yo que sé distintos valores de acuerdo al al proceso este que que uno va viendo bueno o el análisis que se haga en relación a los acontecimientos anteriores y lo mismo si uno cuantifica pasa con las encuestas o pasa con con las cosas que se producen que diríamos hace 20 años del del cine uruguayo y bueno este ahora podemos decir algunas cosas entonces este en ese sentido todo el libro eh eh adolece de ese de ese imperativo bueno estamos cerramos en el 2010 pero bueno del 2010 al 2012 algo pasó la economía y algo pasó pero está muy bien igual el intento me parece muy bien hace unos años sacó un libro en Alfaguara coordinado por Gerardo Caetano eh Uruguay Agenda 2020 donde planteaba prospectiva imaginar al Uruguay al 2020 y había algunos que realmente hicieron un trabajo de prospectiva e imaginaron hubo otros que dijeron bueno más o menos es así y yo pienso que va a terminar así y vosotros que dijeron los problemas son esto y hablaban solo del presente digamos no siempre se puede pero igual la idea de escribir sobre el presente tratar de pensarlo está buena sí digo lo haces en definitiva bueno deberíamos suponer que en 1960 también es presente ¿no? más allá de que lo que se intente y bueno y ahora me refiero un poco más específicamente a la cultura este sé a ver si en esos 50 años este hubo variaciones y que es lo que podemos ver como no sé como un camino como un desarrollo o como líneas de yo que sé de continuidad de largo aliento que a veces son muy difíciles de ver porque este aparecen cuando cuando una zona de investigación se descubre digo estoy pensando en en un caso bastante significativo digo que lo podemos recordar porque no es de hace muchos años cuando después de la dictadura este comienza bueno una especie de revisión histórica del Uruguay que lo hace la historiografía y al mismo tiempo lo hace el arte en sus distintas modalidades ¿no? la literatura y la novela histórica las artes visuales con algunas formas de conceptualismo o de arte contemporáneo pero me acuerdo perfecto cuando aparece creo que es en el año 89 el primer tomo de la investigación de Barran sobre el Uruguay del siglo XIX ¿no? digamos ya la historia de la sensibilidad claro con otra con otra óptica y con otra metodología historiográfica etc y entonces ese eso que pone Barran sobre la mesa es decir Uruguay que en el siglo XIX no era el de los señores constitucionalistas que nos imaginábamos en 1830 elaborando una constitución de lo más civilizada y ellos mismos de lo más civilizados este sino que bueno ahí lo muestra en su complejidad y sobre todo bueno en eso que llama la barbarie del siglo XIX este empezábamos a reflexionar bueno cómo nos podíamos explicar ciertas barbaries mucho más recientes a partir de una historia que no reconocíamos fácilmente más bien pensábamos un siglo XIX de otra índole y no de la índole tan este bárbaro sangrienta no se nos habían ocultado grandes cosas digo pero yo qué sé para decir el más conocido en hecho como Salsipues este bueno había tenido justamente durante la dictadura una especie de asomo en aquella muestra de Enelvia Romero este en el año 83 después el Salsipues de Restucia en el 85 y bueno después la novela de Tomás de Mato eran como destellos de o digamos iluminaciones sobre acontecimientos que no eran muy visibles en los libros de historia en algunos en algunos libros estaban otros no en otros estaban en letra chica y no los hilvanábamos bien y aparte había un cambio en el caso de Barran de hablar de la sensibilidad de hablar de la historia las mentalidades de una época y salirse un poco de ese análisis más estructuralista materialista más economicista y una cosa interesante estamos hablando es que cuando sale ese libro de Barran no solamente es una novedad sino que se vende como si fuera un libro de seller o sea había una avidez de la gente yo creo que ahora recorriendo un poco el periodo que me tocó censar para este libro creo que los libros de historia ya habían tenido su su éxito su presencia interesante durante la dictadura yo veo ahí en el no puedo en el trabajo del libro de los 50 años no puedo analizar todo yo no puedo porque no tengo espacio porque no sé de todo sé de algunas cosas creo que si en los 60 el ensayismo había tenido una fuerte presencia toda la especulación de distintas índoles pero sobre todo bueno la que tenía que ver con nuestro ser nacional y este creo que en los 70 y a pesar de la dictadura los libros de historia no digo que cubrieran la necesidad del ensayo pero si habían permitido y Banda Oriental fue una de las impulsoras crear justamente series que la gente leía con avidez la serie en el 74 bueno es la Universidad de la República la que publica el ciclo artiguista pero digo allí hay varios grupos de historiadores todos los los tomos de Barran y Nahum de la primera serie de este si Caetano y Rila también bueno Caetano y Rila van a aparecer más tarde pero digo todo Barran y Nahum que empiecen a aparecer a fines de los 60 este siguen saliendo y son gruesos tomos en los 70 este entonces la la historia ya creo que en esos años había tenido una una aceptación y me parece que que la gente buscaba explicaciones digo tal vez las mismas que había buscado en el ensayo en la década de 60 las buscaba ahora en la historia en general como decías vos era una historia y en el caso de Barran y Nahum este formaban se habían formado en la escuela de los anales y después bueno en el estructuralismo este historiográfico y si era una historia muy cuantitativa y que apelaba mucho a las cuestiones económicas y por eso era la la gran investigación sobre este sobre las estallas sobre sobre la modernización etc después ellos mismos sacan Valle los estancieros y el imperio británico que empieza a salir si no me equivoco a fines de los 70 yo creo que el primer tomo de Valle los estancieros y el imperio británico que se llama el 900 es también una especie de mini bestseller es un libro precioso yo creo que todavía deudor fuertemente deudor de la primera fase de la historiografía de Barrani Navum pero ya es un libro que articula mucho más la cultura que articula mucho más decía esto y me acordaba de esto porque claro la la aparición el descubrimiento llamémosle así de algunos acontecimientos te cambia la perspectiva de la serie y entonces vos volvés a leer la serie ya con otros en ingredientes y bueno si dejamos de considerar que siglo XIX era un siglo así y pasamos a considerar o a mirarlo desde la óptica de la barbaridad y entonces ahí yo te decía la línea que a mí más me toca en la novela histórica los que aparecen estén casi siempre como protagonizando las novelas históricas de principios de los 90 son hechos sangrientos la guerra civil del siglo XIX alguna la guerra civil de principios del siglo XX allí está bueno la lista ya ni me acuerdo el bestseller de Bernabé 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 aparece en el 88 y que es como un sacudón sin ser la primera novela histórica pero es algo como un antes y un después y que creo que invita a muchísimos escritores hasta muy dentro de los 90 yo creo que ya a fines de los 90 no quedaba tanto de ese proceso a revisar hechos históricos y bueno y a novelarlos y ahí la novela histórica aparte de las funciones simbólicas etcétera funcionó también como una una revisión de paralela a la revisión historiográfica que se estaba haciendo de la cultura uruguaya por eso digo a veces extender líneas de larga duración no es tan fácil y dependen un poco de las investigaciones que vayan surgiendo pero ahí también se plantea el tema de la novela histórica lo pienso ahora que no solo de necesidades propias de la cultura uruguaya de cambiar su forma de verse a sí misma verse como país sino también a veces vienen modas del exterior en realidad la moda la moda de la novela histórica ya había sido en el resto de latinoamérica algunas de las grandes novelas históricas yo el supremo no sé si lo tenía para hacer una novela histórica pero esas ya habían aparecido en los 70 la guerra del fin del mundo en el 81 y como ahí teníamos algunas después en los 80 y más o menos al compás de la novela histórica uruguaya claro que apareció el general en su laberinto es prácticamente contemporáneo ahí García Márquez en su prólogo casi da una una especie de retórica de la novela histórica ¿no? cuáles son los problemas las dificultades y las facilidades ¿no? que a veces el escritor busca y bueno busca las facilidades y se encuentra con dificultades para escribir una novela histórica pero sí yo creo que por supuesto como muchas veces los géneros literarios se empujan este por modas o por otras cosas que son muy interesantes como movimientos este editoriales por eso por eso digo tiene que ver con la globalización que se le digo a nivel económico cultural a lo que estamos sintiendo a partir de los 90 y capaz que eso puede influir también pero bueno la idea es hablar de los últimos 50 años de la historia de la cultura uruguaya estamos aquí con Oscar Brando después de la pausa vamos a empezar por el principio empezamos por el 60 70 80 90 hasta acá en el aire de radio uruguay la máquina de pensar estamos aquí conversando con Oscar Brando sobre 50 años medio siglo de historia uruguaya 1960 2010 a Oscar le tocó la parte de la cultura una amplia revisión de las facetas culturales de la sociedad uruguaya vos al principio planteas si va a ser una historia de la cultura una cultura una historia cultural una historia cultural claro porque el tema es uno por un lado hacer un panorama para alguien que no fuera uruguayo y que también este libro puede servir de que se cómo evolucionó la cultura en Uruguay pero nunca sabes bien si la suma de cosas te da te da algo porque yo digo primero qué cosas vas a poner primero hay un panorama de las cosas que ocurrieron después hay que seleccionar priorizar después hay que relacionarla y decir bueno esto tiene alguno que ver con claro pero digamos tenés siempre el primer problema que es bueno cuáles son los límites de las fronteras del campo que vas a trabajar y ahí ya bueno con lo de la cultura ya da pereza porque siempre empezamos por lo mismo bueno y qué es y cuáles son hechos culturales y qué es la cultura y cómo la definimos y qué vamos a poner y qué vamos a sacar por supuesto que a mí se me planteó ese tema yo lo esquivé porque digo si me pongo no soy un teórico de la cultura no tengo una formación en teoría de la cultura y por lo tanto no iba a llegar a ningún lado ni muy lejos ni muy cerca si decís que cultura es todo ahí ya no puedes hacer nada claro yo qué sé y después también no sé es Moris que se dedica al patrimonio cultural decía bueno el fútbol no es parte de nuestros bienes culturales es equivalente a la costumbre de chistar en el ómnibus o pararlo con la mano a mí me parece un poco exagerado no pondría entre los hechos culturales tal vez en parar el ómnibus con la mano no sé dónde lo pondría pero el fútbol me parece que sí que son bienes simbólicos que la sociedad se reconoce en ellos que crean en la sociedad una circulación de lo que fuera de sentimientos de emociones de economías y me parece que en ese punto una cosa como el fútbol yo la incluiría y de hecho la incluí el problema es después empezás a sumar decís bueno pero el fútbol y por supuesto la literatura y las artes plásticas y la radio y la televisión y el cine y en ese cuanto muy bien esos son hechos culturales y bueno probablemente sí trabajan con digamos todos producen de alguna manera bienes simbólicos y entonces hay una construcción de una imaginación colectiva que no tiene por qué ser necesariamente de un país puede ser de algo más de un país o de algo menos de un país puede ser de una región de un país una región más grande que un país porque también está eso de que que vamos a hacer con los uruguayos y lo vamos a la línea imaginaria que va desde la frontera de Brasil y si pasamos para el otro lado ya nos quedamos sin Uruguay entonces tenés el problema de esa selección o lo que fuera y después y después de saber si la suma de las cosas que vas a poner te va a decir algo porque después tiene que decirte algo a favor o en contra decir bueno esta secuencia que es lo que yo puedo obtener con una investigación sobre la radio paralela a una investigación sobre la literatura sobre la televisión sobre las artes visuales en estos 50 años bueno cada área puede tener una zona de investigación pero después esas cosas se cruzan no pero aparte digo estamos hablando de un trabajo que no es de 800 páginas estamos hablando de un trabajo por eso digo más bien panorámico porque si vas a hablar de la televisión de la radio de la danza del cine de la literatura del fútbol porque cuando hablamos del fútbol digo vos analizás hasta la industrialización del fútbol como se puede analizar la industrialización del libro o se puede analizar la industrialización del cine bueno en realidad la industrialización del cine suponemos que está casi en el origen del cine tal vez la del libro no esté en el origen pero en algún momento aparece seguramente la del fútbol no estaba en el origen y si se coló este entonces no están todas las cosas yo digo voy a hacer una declaración de principios para mí y para mi formación y para el parte de lo que se me pedía lo que me resultaba más fácil era primero decir bueno no me meto con el término cultura y segundo elijo algunas áreas algunos territorios que bueno que todos más o menos reconocemos como territorios culturales que no podríamos reconocer como otra cosa es decir si yo no pongo la literatura o yo que sé o la música adentro de la cultura ¿dónde la pongo? no sé puedo inventar otra cosa pero eso parecería entrar con cierta facilidad entonces ya para mí facilidad era mejor recostarme sobre aquellas cosas de la cultura que suelen reconocerse como artísticas ¿no? es bueno hablemos de los lenguajes artísticos entonces aparece en esto y puede aparecer otras cosas y eso me me sostenía una parte de mi trabajo con evitando la permanente persecución de la definición de términos de cultura yo decía bueno me puedo mover dentro del teatro en hablar de teatro con cierta facilidad o con cierta fluidez sin que nadie me diga decir no pero el teatro no es un fenómeno cultural me parece que no me parece que no habría nadie puede ser discutible el tema que planteaba el fútbol puede ser discutible el tema de no sé de la televisión pero es muy difícil digo a ver en el 60 por ejemplo vos haces tú un pantallazo haces con una gran memoria también hay una cuestión autobiográfica tuya de gran memoria porque esos datos no se consiguen siempre así pero destacás dos hechos la muerte de Ibero Gutiérrez y la prisión de Daniel Villetti que es un pensémoslo así Pablo si yo digo los 60 los 60 es una marca es una marca de fábrica los 60 bueno Argentina tiene algún problema con los 60 porque también pasaron algunas cosas en los 70 este pero los 60 es como una marca universal entonces decimos los 60 y pensamos los 60 en el Uruguay y entonces bueno yo el recorrido que hice en los 60 fue por un lado vamos empiezo por lo que parece más distinguido este por eso que citaba hace un rato creo que el ensayismo en los 60 fue un un camino importante para para pensar el Uruguay y para para desarrollar este algo parecido a un pensamiento uruguayo ahí tuvimos este bueno algunos ensayistas notables incluso tuvimos un gran libro que es la antología del ensayo uruguayo contemporáneo que publicó Real de Azúa en 1964 que por supuesto recogía el ensayo desde el siglo XIX pos Rodó hasta el año 64 mismo pero que sobre todo le estaba dando al ensayo un lugar y un valor que eran muy intensos en ese momento y que luego desaparecería ese valor va a desaparecer se lo van a afagocitar las ciencias sociales muy rápidamente creo que Real de Azúa ya lo dice en el prólogo del 64 el mismo que era un gran ensayista estaba en ese momento ya trabajando en el terreno de las ciencias sociales estaba trabajando en el terreno de las ciencias políticas es un poco no sé si será el fundador eso lo sabrán mejor los cientistas políticos pero yo creo que estuvo entre los fundadores de las ciencias políticas en el Uruguay entonces se veía muy claro que el ensayismo había tenido una operatividad intelectual porque además venía de la creación de un grupo de intelectuales de una inteligencia que no era una invención de la nada digamos volvemos a la generación del 45 o a marcha no es que esos tipos se autoimpusieran en un sallo yo creo que la sociedad les pedía eso por eso yo discuto el prólogo del informe que hace la fundación Rockefeller en el 2012 que escribe Hugo Achugar dice bueno cuál era el país de Germán Rama de Ángel Rama de Benedetti de Rodríguez Monegal de Ardao no sé cuánto claro no había cifras no había números existía pero era claro pero era el país que ellos habían inventado porque la sociedad les había pedido eso no es que ellos se pusieran allí y dijéramos somos nosotros había un requerimiento una organización social que ponía en esos sectores ilustrados y bueno si quiere alguien decirle iluminados no molesta les ponía la misión de inventar un país es decir bueno cuando el chiste de Quijano y Onetti bueno me tenía que escribir una columna de literatura uruguaya todas las semanas y Onetti dijo pero la literatura uruguaya no existe y Quijano dijo bueno pero Uruguay no existe y yo tuve que escribir un artículo de economía todas las semanas había que inventarlo y los tipos lo inventaron digo yo qué sé nos gustará nos gustará para que a algunos no les gustó como lo inventaron pero realmente hubo un grupo de eso que llamamos inteligencia con el término ruso o lo que fuera élites culturales que inventaron un país y eso creo que fue el ensayismo de los 60 yo recorrí eso y por supuesto recorrí líneas más débiles paralelas vos decís memorizando utilizando mi memoria para acordarme que los picapiedras se daban los domingos de noche a las 20, 30 que como yo les digo ahora a mis hijos cuando terminaba los picapiedras a las 9 de la noche era patético porque ya era lunes claro y yo veía los picapiedras y yo sabía que mientras duraban los picapiedras era domingo era fin de semana cuando terminaban los picapiedras yo ya tenía que ir a la escuela entonces era un horror empezaba Casino Monte Carlo y Pilán después de lunes a viernes yo recorro todas esas líneas pero al mismo tiempo para ser un poco efectista ya que estamos en la radio y habría que ver la radio que es un tema que yo no lo trato porque no lo tengo investigado y me dio vergüenza poner las pocas cosas que sabía pero digamos cuando yo veo Misión Imposible pongamos en el año 69-70 que soy un muchachito o yo que sé un tren niño adolescente un poco adolescente no me voy a mandar la parte era un adolescente en el 70 y estoy mirando Misión Imposible en el 68-79-70 y son agentes de la CIA porque lo que otra cosa eran esos señores que se sacaban y se ponían la máscara y acá en mi país en 1970 aparece un señor que se llamaba Don Antonio Mitrione también con una máscara de un organismo de ayuda y desarrollo no sé qué resulta que parece que era un profesor de tortura entonces claro ahí me digo la década del 60 se desenmascara digamos como la máscara de los sujetos de Misión Imposible empezamos a ver una realidad que es terrible no eso no aparece no surge así mágicamente en el 68-79-70 pero empieza obviamente un momento de violencia expuesta de violencia visible que había sido acumulado no sólo en los 60 pero fundamentalmente en los años 60 y que me va a regalar a mí dos hechos que yo voy a tomar como emblemáticos del año 72 que fueron los dos que tú nombraste ya no pertenecen a la década del 60 pero de alguna forma me permiten a mí entender qué era lo que había pasado en el terreno de la cultura y a dónde habíamos llegado en 1970 72 que es bueno tal vez el año de más violencia y de más estremecimiento en que vive el país yo creo que en estos 50 años claro no digo capaz que alguien me puede y los dos hechos que yo mencioné y entonces los dos hechos son interesantísimos porque ahí se me cruzan en esos dos sujetos en Ibero Gutiérrez y en Biglietti se me cruzan los dos los dos asuntos que yo vengo tratando desde los 60 que son el asunto político y el asunto artístico la vanguardia política y la vanguardia artística es decir cómo hacer la revolución en la política y al mismo tiempo qué hacer en el arte qué hacer en el arte en relación a esa revolución o sin relación con esa revolución entonces en los casos de Ibero Gutiérrez y de Biglietti se me cruzan las dos cosas y entonces yo qué veo veo en ese muchachito que era Ibero Gutiérrez 22 años en 1972 que había sido bueno militante cercano al MLN probablemente no integrante del movimiento de liberación nacional pero seguramente orbitaba en el MLN que ya había tenido a la altura del año 72 varias prisiones estén por su militancia política veo porque porque esas también son descubrimientos relativamente recientes un tipo que desde los 15 años está escribiendo está pintando está creando y no creando solo en función de un arte comprometido claro sino que era un experimento él se había forzado brutalmente por tratar de desprender el arte de ese compromiso político y comprometer el arte con otra cosa que era algo que podemos llamar vanguardia artística entonces en un mismo tipo veo esas dos cosas y cuando lo matan digo ¿por qué lo matan? y es claro que lo matan por política y no por artista por político y no por artista porque obviamente la pero políticamente no era un gran militante ni siquiera era un tipo periférico no era un gran militante pero yo no me explico no me explicaría de ninguna manera el asesinato de Vivero Gutiérrez si no es por su militancia política me dirás una exageración una brutalidad porque no mataron a algunos de los dirigentes de Tupamar porque agarraban como a Ramos Filipini y a otros tipos periféricos hay interpretaciones sobre eso pero lo que está claro es que no lo mataron porque él fuera un vanguardista artístico no lo mataron porque escribió un poema de 900 versos no lo mataron porque pintaba lo que pintaba porque llevaba un diario de muchísimas páginas lo mataron porque tenía una cierta militancia política si miro el caso Biglietti que también es la digamos el personaje que me da las dos posibilidades la del artista y el militante yo digo ¿por qué lo apresan a Biglietti? y ahí tengo que reconocer que que lo apresan más por su condición de artista que por su condición política porque en realidad este bueno Biglietti había hecho de su arte bueno una forma y una fórmula este de su proceder político este y ese ser artístico no sé si ahí llamarle exactamente vanguardia era lo que lo había condenado a la prisión del tiempo en que estuvo entonces a mí las dos figuras me servían para para ver cómo se habían articulado en los años 60 porque digo eso no pasó mucho más del 72 aunque el pensamiento de vanguardia artística y vanguardia política lo podemos seguir haciendo este ver cómo esos años 60 habían articulado esas dos cosas este como muchos de los de los movimientos artísticos se habían se habían visto impelidos por el empuje político y habían entrado en lo que llamábamos las letras de emergencia en el caso de Benedetti o en la literatura de de compromiso y también los que pensaban digo acá utilizo la fórmula de Cortázar no se trata de la literatura en la revolución se trata de la revolución en la literatura y esa era la gran polémica de fines de los 60 entre el artista el intelectual y el hombre de acción ese era un lío acá en el Uruguay y en otros lugares digo un lío que no se no se despejaba muy bien porque digo el artista no tenía por qué ser un intelectual el intelectual no tenía por qué ser un hombre de acción de alguna forma va a repercutir después en los 70 en los 80 va a repercutir y después de la pausa podemos seguir con Oscar Brando vamos a conversar estamos conversando sobre medio siglo de historia de Uruguay vamos a ver si pasamos rápidamente al 80 al 90 en el aire de Radio Uruguay la máquina de pensar continuamos aquí estamos hablando con Oscar Brando sobre medio siglo de historia uruguaya 1960-2010 intenta crear un panorama atrasar Oscar Brando de todos estos 50 años y a la vez de mostrar determinadas líneas pero estamos hablando de que vos analizás lo que es la literatura pero la poesía que va cambiando a los 80 a los 90 el teatro que obviamente tiene un papel impresionante sobre todo después de fines de la dictadura y la salida y esto es solo en la parte de letras después tenemos el cine después tenemos la murga después tenemos el canto popular el canto no popular un detalle que cuando hablamos de la cultura también hablamos de la autoimagen que tenemos los uruguayos nosotros mismos y siempre estamos hablando mucho de música popular de rock también y hay un detalle que ayer lo conversaba con Fabio Guerra y él lo recordaba y yo digo ah, yo como he leído el trabajo de Brando yo sé yo también lo sé pero él lo recordaba en una reunión Fabio Guerra decía porque en este país en las dos encuestas el primer consumo musical es el folclore o sea la gente lo que más se escucha en este país es el folclore sí, cambia solo hay hay tres encuestas en realidad hay una encuesta en el 2006 que se hace en los Cantegriles y ahí cambia el lugar del folclore pero la encuesta 2002 y la de 2009 sí la que aparece en primer lugar hay varios hay problemas también de definición del género pero sí es la música folclórica y el rock sube al segundo puesto y la música popular uruguaya baja como el quinto sí lo que pasa es que también la definición de música popular era complicada a los que mandaron a encuestar en el 2002 bueno si te preguntan qué es decirle Mateo no enrada Jaime Ross yo qué sé entonces digo como para orientar a veces es difícil bueno pero no importa yo creo que esos aunque sean encasillamientos nos aproximan pero sorprende que el folclore sea lo más consumido porque es lo menos conversado digamos se habla muy poco de folclore se habla muy poco de folclore yo la primera historia que no es una historia pero digo que pude juntar datos sobre por ejemplo la música tropical en el programa historia de la música popular uruguaya a los 15 capítulos que andan por allí que no los pueden editar que lo pasaron por Canal 5 y allí por suerte la gente que hizo ese programa entrevistó a muchos tipos de la música tropical que bueno es todo un movimiento desde los años 60 yo qué sé desde los guaguancó los colombianos que metieron bueno y todas las sonoras y la cosa cubana que venía ya de los 40 de los 50 y que tuvo por supuesto en estos 50 años momentos impresionantes ¿no? el otro día me preguntaban pero es cierto que Caribe con Can en el año 93 hizo 26 bailes en un fin de semana uno me decía bueno pero capaz que el fin de semana arrancaba el jueves yo qué sé y son esas cosas que yo no estuve en los 26 bailes pero ahí digo no tampoco está conversado digo quién habla de la historia de la música tropical y la historia de la música tropical es interesantísima porque en el interior de la música tropical hubo una cantidad de revoluciones sobre todo a fines de los 80 cuando sobre todo industrialización hay un proceso de industrialización supongo que hubo desde los 60 porque ninguno de esos conjuntos tocaba gratis y bueno no sé cómo arreglarían sus calles es cierto que a fines de los 80 hay un proceso como de modernización ¿no? y cambia cambia el look de la música tropical sobre todo creo que Sonora Palacio y el antecesor de Caribe con caso no me acuerdo cómo se llamaba Sonora Caribe ahí cambian y cambian la facha de los tipos aquellos tipos un poco machos un poco recios que cantaban en Sonora Borinquen en Cienfuegos en Latina se convierten en esos parodistas que veíamos en los 70 y que van a ser los parodistas de los 80 ya tipos con otra facha los pelos largos los trajes brillantes incluso dentro de la música tropical hay una polémica ¿no? allí el 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 de como Cambagüey goberna dice bueno nosotros no estábamos dispuestos a pasarnos a eso a disfrazarnos le faltaba decir un poco de mariquita un poco para terminar pero viste cuando ahora hubo el lanzamiento de Montevideo ciudad capital cultural de Iberoamericana hubo una pequeña polémica en cuanto a que no incluyeron a música tropical Diego Recova escribió un artículo otro escribió otro hubo una serie de críticas y de problemas pero claro digo obviamente en un spot de televisión no podía aparecer todo pero ahí está por ejemplo hubo gente que dice no aparecen dibujantes no aparecen no sé qué y lo mismo van a decir de mi trabajo digo por supuesto yo reciente decía la radio no está incluida la prensa no está incluida digo yo tengo un capítulo a medio hacer sobre prensa y editoriales tengo un capítulo a medio hacer sobre radio pero digo yo no soy un investigador de todas esas cosas entonces hice un capítulo largo sobre cine que está en el medio de mi trabajo es como yo que sé como aquellos de los cines que te daban las películas largas Benjur y te ponían un intermedio y ahí hay un capítulo sobre cine porque bueno yo había juntado bastantes datos y dije no hay una historia del cine uruguayo tendría que haber capaz que hay y yo no la tengo en entre manos entonces bueno hay que hacer una historia del cine uruguayo ya se puede hacer hay mucho material y bueno lo incluí pero hay cantidad de cosas que no incluí yo creo que las razono al final bueno y qué pasa con la ópera o el valeo cosas por el estilo que hoy tienen cierta repercusión o repercusión en algunos sectores y bueno y quedaron ahí sin poder entrar en este panorama y algunas cosas que sé que son pesos pesados me parece que la radio es un peso pesado vos mencionás me has olvidado una cosa en que mencionás al te cuento que el concurso de minicuentos por SMS claro pero es muy digo primero que está bárbaro esas cosas son muy importantes porque además si vos vas siguiendo por tu mirada porque hay gente que diría no un concurso así yo que voy a hablar pero eso cambia la manera de escribir cambia la manera de entender qué cosas son literatura y qué no son esos acontecimientos tenés que señalarlos a veces se te pasa no los ves y entonces creas conceptos que luego pueden ser revisados cuando aparecen datos nuevos y me parece que esa era una posibilidad si yo integro eso en el área de la literatura cambio el espectro o las posibilidades de comunicación literaria y dejo de pensar bueno en los libros clásicos así o así y me pongo a pensar en otras formas y en otros medios que también son formulaciones de bienes simbólicos y como eso pasa en la literatura puede pasar en otras disciplinas en otras artes cambian los lenguajes las modalidades los medios de presión yo que se supongo que en toda la informática permite un fluir que es distinto al que teníamos en la década de 60 y el tema de por ejemplo de los libros electrónicos digitales todo eso y las propias editoriales uruguayas que ya ahora recién se están poniendo digamos las pilas en ese sentido está habiendo unos cambios pero muy recientes yo creo que son del 2012 la solución es hacer otro libro de este tamaño la solución es hacer un libro pero solo de la cultura me decimos de la cultura uruguaya pero claro tiene que haber investigación de muchas de una colaboración de distintos investigadores claro un equipo y al mismo tiempo tratar de pensar yo que se yo siempre cito yo creo que acá Sandino Núñez piensa algunas cosas este aunque lo piense bueno desde lo que él reconoce como el terreno de la filosofía pero que tienen que ver con la construcción de un pensamiento y yo creo que a eso es lo que tenemos que llegar no tanto a una acumulación bueno si es necesario es necesario tener datos es necesario pero sobre todo es necesario pensar y pensar sobre eso que los datos que tenemos y pensar sobre el mapa que estamos dibujando pero pensar sobre eso pensar en qué de qué real estamos hablando de qué realidad estamos hablando porque en definitiva no dejamos de hacer lo mismo que hacían nuestros ensayistas de los 60 es decir inventar un país por más cientistas que nos sintamos o cientificistas o como se llame que nos sintamos seguimos inventando una cosa seguimos y eso tiene que ver con un pensamiento que tiene que ser fuerte y poderoso sobre la realidad y sobre todo cuando se habla por ejemplo digamos de que todo está en crisis o que está todo en decadencia la cultura está en decadencia la literatura está en decadencia entonces de repente viendo en un panorama de décadas uno puede ver si ha habido una evolución si hay un momento de riqueza o de crítica o de crisis y además en todos los casos también tienen eso operaciones que son operaciones de tipo comercial hablar de un hay un nuevo canon uruguayo literario bueno a mi no me parece mal yo a algunos los conozco otros menos creo que los he leído en parte a todos ellos pero digo me parece fantástico que un editor inteligente como hizo Carlos Barral en los 60 o como hizo Sudamericana como hizo Bruguera en aquellos años inventen un boom inventen un boom canon a mi me parece bien lo de los canon yo estoy de acuerdo con Harold Bloom me parece que el más grande escritor de todo tipo Shakespeare y chao y ahí que corran atrás hay que ver después si esa operación que es una operación editorial bueno se sostiene se sostiene pero digo pero está bien hacerlo porque yo creo que es parte de la misión de un editor mover también a la opinión pública y a la y a la crítica por ese lado muy bien Oscar hablando gracias por estar acá en la máquina de pensar queda la máquina de hablar queda medio siglo hablamos más de lo que pensamos medio siglo de historia de Uruguaya quedó medio presentado 1960-2010 porque obviamente tiene otras dimensiones este libro hablamos solo de la parte cultural de la parte cultural